El corrido bélico es la nueva expresión musical del mexicano. Este género ha logrado consolidarse como un himno para todos sus alucines. Hermanos de sangre, talentosos, que nos sorprenden día a día. El talento lo llevan en la sangre y en el alma. Y estoy seguro que el éxito vendrá mucho más fuerte para ellos. Bienvenidos a Curioseando con Edgar Vizcarra, Eugenio y Sebastián Esquivel. ¡Los Esquivel! ¡Bienvenidos! ¿Cómo anda el viejo? Le mando a todas las razas por ahí. ¿Cómo están? Cuéntenme. Al millonazo, mi papá. Estamos aquí ahorita. Nos tocó venir para Monclova. Tenemos un evento por aquí. Tuvimos un evento ayer. Tenemos un evento hoy, gracias a Dios. Y pues andamos por acá por estos rumbos, mi papá. Aquí echándole ganas. ¡Mucha chamba, ¿no? Gracias a Dios. Así. Empezamos. ¿Quiénes son Eugenio y Sebastián? ¿De dónde son? Sebastián Esquivel de Monterrey, viejo. Yo tengo 24 añotes. Mi sueño siempre desde morro fue la música. El día de hoy se está apenas cumpliendo el sueño. Todavía no llegamos a donde quiero estar. Pero ahí vamos tras la meta. Todavía haciendo mucha música para la gente. Soy artista, compositor también. Y ahora sigue mi compadre. Mi nombre es Eugenio Esquivel, de Monterrey igualmente. Mi hermano es Sebastián Esquivel, con 18 años recién cumplidos. Soy una persona que le encanta la actuación, que le encanta la música y que está apenas en proceso de cumplir su sueño. Pero ahí la llevamos. Ya estamos en las pirámides. ¿Qué planes tienen? ¿Tienen planes por separado? Ahorita estamos trabajando realmente el proyecto juntos. Así como los Esquivel, se puede decir. Yo estoy como Sebastián Esquivel, él como Eugenio Esquivel. Pero la idea es estar trabajando juntos, así como los Esquivel. No, claro. Y la actuación obviamente también lo vas a hacer, pero más adelante todavía no. Sí, yo ya me he desarrollado cuando ya esté más envuelto en el mundo de la música. Ya a dedicarme un poquito a la actuación. Excelente. ¿Cuál es la peor broma que le has hecho a tu hermano? No, realmente yo no soy mucho de bromas. No, ¿cómo no, viejo? Todo el día se la vive con bromas el viejo. Me hace bromas bien feas, la neta. La peor broma que te he hecho, viejo, no sé. Uy, no, viejo, es que son infinitas. A ver, ¿cómo cuál? ¿Piensa en una? Este... No, pues no sé. Aunque sea vallada. Ah, por ejemplo, al viejo siempre le meto la pata a los centros comerciales cuando va caminando y pues como que se cae y ya. No, pero broma pesada, como que como... No sé, que a veces está él en el aeropuerto y yo apenas voy en camino y me dice, güey, el vuelo ya salió. No sé, o sea, no bromas tan pesadas, pero sí me hace bromas donde el viejo me saca de pedo, ¿no? Sí, donde se sale de sus casillas el viejo. Eugenio, ¿con quién harías una colaboración? Yo, este... La verdad soy el gran mirador de todos los talentos que tiene ahorita el regional mexicano, como lo es Fuerza Régida, Natanel Cano, Peso Pluma, etcétera, todos ellos. Pero en lo personal a mí me gustaría mucho un dueto con... Con el panter, viejo. Con el panter bélico. Mira, de hecho lo tengo aquí de fondo en mi celular. Órale, te encanta. Sí. Fan, fan, fan. Masito. Y, Sebastián, ¿con quién no harías una colaboración? ¿Con quién no haría una colaboración? Me tocó la pregunta fea a mí, viejo. La poderosa. No, fíjate que no sé, realmente no creo no hacer ninguna colaboración con ningún artista, o sea, no cerraría puertas, pues. Si hay una buena propuesta, le damos para adelante. También hay muchos artistas que me gustan a mí ahí del género, pero ¿con quién no? O sea, con todos, yo soy bien jalado, viejo. Laura León, Paquita la del barrio, ¿con quién dices no, de aquí no soy? ¿Con quién no? No, es que no, no puedo contestar esa pregunta, no sé. No, Sebastián. ¿Con qué personaje histórico cenarías y qué le preguntarías? A ver, ¿con qué personaje histórico? ¿Puede ser un artista también? ¿Sí? No sé, por ejemplo, me gustaría Michael Jackson. Si me la robaste. ¿Qué le preguntarías? Sí, porque me interesa mucho como todo el proceso que vivió él, cómo se desarrolló su carrera. No sé, simplemente le preguntaría si disfrutó del proceso que vivió. Yo creo que le preguntaría eso. Uf, qué fuerte. ¿Y tú? Yo, también con Michael Jackson, de hecho es mi ídolo, desde pequeño, lo traigo a la sangre, siempre me pongo el guante izquierdo por él. Le preguntaría cuál fue la clave de su éxito, yo creo que esa es una pregunta que me intriga mucho de él, que fue lo que lo diferenció en sus épocas de los demás. Sí sabes que patentó unos zapatos que se clavaban en los zapatos que se clavaban en los zapatos que se clavaban en el suelo para poder hacer el pasito. Sí, claro, los de Smooth Primeral, cómo no, en la coreografía. Oye, eso está impactante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo no sabía, fíjate eso, ¿eh? O sea, 18 años, acabas de cumplirlos. Así es, hace como 4 o 5 días los cumplí. ¿Ya eras mayor de edad sin ser legalmente mayor de edad? O hasta ahorita dices, ya voy a ir a los antros, ya voy a comprar col, ya voy a comprar col en el Oxxo, o sea, o sí lo hacías aunque no tuvieras 18. No, 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 fíjate que yo no tengo ningún vicio, nada de cigarro, nada de eso, pero pues desde chiquito, o sea, desde los 16 años me empecé a juntar con gente mayor a mi edad. ¿Conmigo? Con Sebastián principalmente, y luego ya cuando me metí al ámbito de TikTok, me empecé a relacionar con gente mayor a mí, ¿no? Como de 30, y son con los que convivo diariamente, y pues estando en su grupito social, este, pues como que la gente dice, ah, pues este güey también es mayor de edad y no le tengo que pedir INE, pero pues, pero pues sí. Hace cuenta que antes de ser mayor de edad, era mayor de edad. Sebastián, ¿estás soltero? ¿Tienes pareja? No, yo sí tengo pareja, viejo. ¿Y tú? No, yo estoy soltero desde que nací, viejo, y así va a ser siempre. ¿Cómo es la mujer la persona que buscas? ¿Cuál es tu tipo de...? Yo, ah, no, pues yo en lo personal no busco nada más, más que una, ahorita no estoy en busca de una relación, mucho menos, pero si se llegara a dar, pues no, obviamente una mujer, este, que tengamos conexión, que me respete en todos los sentidos, igualmente, y, y así, ¿sabes? Una, una chica bien. Una chica bien, una chica de casa y así. Eugenio, ¿qué onda con tu, con tus movimientos? Eso revolucionó, creo, que está revolucionando hasta la industria musical, me atrevo a decirlo. Fíjate que nunca hemos hablado de eso, porque es algo que yo pensé hace poco, pero yo sí me acuerdo que cuando, cuando nosotros empezamos a hacer videos, que ya lleva más del año y medio, digo, yo sé que, por ejemplo, en muchísimos géneros, obviamente, se da el baile, ¿verdad? Claro. En muchos géneros. Y yo no me había puesto a pensar, pero hasta hace poco, como que empecé a enlazar todo. Yo me acuerdo que en el regional no había gente que bailaba, o sea, nadie hacía ni coreografías. O sea, sí echaba sus pasillos en el escenario, sí. Yo, o sea, sí, obviamente, pero siento como que también fue parte de, del proceso, ¿sabes? Como un impulso, exacto. Como un impulso para que muchos artistas, actualmente, también como que metan coreografías en sus, en sus shows y todo, y está bien, la neta, digo, yo lo veo y digo, ¿qué onda? Bueno, o sea, porque evolucionó, siento que el regional evolucionó también de esa manera, porque siento que antes no se veía eso como de meter coreografías, meter bailarines también. O en el estilo urbano de la vestimenta también, se veía más como estilo vaquero y así. No entendí. Sí, 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 realmente sí, exactamente. O sea, todo era como muy diferente. Ahorita ya está revolucionando todo, todo se está revolucionando. Totalmente, sí. Pero yo, te comento, o sea, mi punto nomás era, siento que fue él como parte del proceso. A lo mejor, obviamente, ya había gente que bailaba y todo en el regional, no voy a decir que sí. Pero sí siento que fue, o sea, gran parte, o sea, porque realmente, fíjate, conocimos a muchos artistas del género, conocemos casi a la mayoría, y vimos como varios empezaron también como a meter, o sea, viendo lo que hacía él y que a la gente le gustaba, como que lo empezaron a meter también en sus shows. Y la neta está bien chingón, o sea, qué padre, está muy padre. Yo estoy impactado, o sea, yo estoy impactado y los empecé a seguir en redes y. Gracias. En verdad, me alegran el día, o sea, imagínate, me alegran mi día, que yo vea esos gritos y el 005, ¿no? Cuando dicen. Eso es increíble, eso es increíble, en verdad, en verdad, me declaro muy fan de ustedes. Muchas gracias. Una pregunta, si fueras al espacio, Eugenio, si fueras al espacio, ¿qué objeto te llevarías para lanzarlo y desprenderte de ello para siempre? Buena pregunta, viejo, no la había pensado. Este, yo creo que. ¿A qué me llevaría, viejo? Algo que ventaría si no regresarías nunca por ahí. No quiero así, no lo voy a encontrar, no quiero nunca más. Este. No, la neta, ahorita no tengo una respuesta para esa pregunta. Ahorita no tengo nada que aventar, viejo. Ayúdale, Sebas. Mi madre que aventar, viejo. Ando vacío. ¿Yo? Tú, sí. Yo no sé, viejo, la neta. No, es que como que está rala. A ver, ¿tú qué aventarías? Pues no sé, para desprenderme de algo, ¿no? A lo mejor un recuerdo, una fotografía de alguien, a lo mejor una letra de una canción, para ver hasta dónde llega, imagínate a dónde va a llegar tu letra de la canción, o sea, algo, algo raro, diferente, ¿no? ¿Qué aventarías, viejo? Claro, este. Pues una guitarra, no sé, digo. Ah, sí, claro. Una guitarra que siempre nos da fallas a mí, a Sebastián, es una guitarra negra que no tiene un perno para colgar el, la coseta donde se cuelga, y siempre nos da fallas. Yo creo que aventaría esa guitarra, ya no tiene hasta la madre a los dos. ¿O no? ¿O no, Sebastián? ¿Por qué tan serio? Sí, sí, sí. Sebastián, ¿te han hecho una propuesta indecente en algún show? ¿Alguien, algún fanático, te ha hecho una propuesta indecente en alguno de tus shows, que llegues y digas, hey, ¿qué onda? No, fíjate que una propuesta sí, tal cual, no, pero lo que sí pasa mucho, por ejemplo, cuando pasamos entre mucha gente o así, es como que, me ha pasado varias veces que te agarran las pompis, me agarran así. Ah, sí. Sí, o sea, raro, raro, fíjate, o sea, no me había, o sea, obviamente nunca me había pasado antes de, de como que empezáramos así a movernos en las redes y esto, pero sí, últimamente como que, no últimamente, sino me ha pasado varias veces como que me agarran las pompis, así cuando estoy descuidado, y yo, hey, qué onda, ¿no? ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Oh, no manches, esto es súper fuerte, y a ti, ¿a ti no? Sí, a mí también. Ay, perdón. Se trabó un poquito, ya, ya, ya estamos, ¿no? Estamos de vuelta, viejo. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Quién de los dos hace más corajes? Yo digo que, ¿tú qué opinas? ¿De los dos? No, pues la neta, yo no soy muy corajudo. Yo, a lo mejor yo, viejo. Tal vez el tío. O sea, no soy tanto como de, yo soy muy alegre, realmente, soy serio, sí, soy como, como muy reservado, pero a veces sí hago, hay días que hago coraje por todo, cuando no debería, ¿sabes? Ok. A veces pienso que yo. ¿Ejemplo? Pues no sé, a veces me molestan cosas muy, muy equis, o sea, como por ejemplo, no sé, el Eugenio necesita meterse a bañarse ya porque ya nos vamos, y lo veo cantando una canción antes de bañarse y, eh, apúrate, güey, ya nos tenemos que ir. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, como que a veces corajes muy innecesarios. Siento que soy un poquito más corajudo yo, que son por cosas, ¿no? Pero pienso que yo. Ok. ¿Quién de los dos es más dormilón? ¿Más dormilón? No, mi compadre, totalmente, sí. Yo duermo, si tengo oportunidad, 13 horas seguidas. El viejo, cada que tiene oportunidad de dormir, duerme de 13 a 14 horas, así. Y se levanta cansado el viejo. ¿Ahorita, por ejemplo, cuánto has dormido? ¿No has dormido ahorita nada? Pues, me dormí como 10 horas en la mañana y ahorita me dormí otras como 2. Pero es que es porque estoy en una etapa de crecimiento y la célula que te hace crecer se hace cuando estás durmiendo, según yo. Ok. ¿A quién de los dos le gusta más el reconocimiento o la fama? O sea, no es que... Ya no sé qué iba a decir, se me olvidó. Pero, o sea, el reconocimiento... O sea, más que nada el reconocimiento, porque sabemos que no somos, por así decirlo, famosos, o sea... Somos conocidos. Nos conoce la gente y todo, pero famoso ya es, no sé, un ejemplo del Nathanael, ¿verdad? El Junior, el Peso Pluma. Ajá. Pero, pues, nos gusta el reconocimiento, obviamente. Nos gusta ir caminando por el mall y que la gente se acerca y nos pide una foto. Exacto. Y fíjate que mucha gente nos pregunta de que, oye, no se hostigan de que tanta gente les pida fotos. O en los antros, porque pasa mucho cuando tenemos eventos en antros que se acerca gente y nos pregunta de que, oye, están fastidiados. Y es de que, no, o sea, realmente nos gusta, ¿sabes? Es bonito. Yo creo que le gusta más a él, realmente, que a mí. A ambos nos encanta, ¿no? Pero yo pienso que él como más, todavía más, un poco más que yo. ¿Quién de los dos es más disciplinado? Yo creo que él... Yo creo que yo, viejo, sí. El viejo, sí. Totalmente. O sea, porque fíjate, en la parte de los videos solo se ve una cosa, ¿no? En la pantalla, pero siempre detrás de los videos hay como toda una organización de cosas, aunque parezca que no. Hay ensayos de canciones. Pero planeamos las canciones, qué es lo que vamos a cantar, todas esas son las cosas que checo yo. Todo lo que tiene que ver con la parte disquera, que es, por ejemplo, las canciones que hacemos, lo que sacamos, cómo lo organizamos. En parte nos ayuda la disquera, pero el que va casi siempre al otro lado soy yo. Es el viejo. Entonces pienso que soy un poco más yo. Él es muy ordenado, que es diferente, va organizado también, pero siento que más disciplinado. Ambos, pero más yo. Ajá, exacto. Cada quien en un área, porque tú eres, el otro es más creativo y el otro es más estructural, más empresarial, ¿no? Por así decirlo. Exacto, más. Ándale. Ok. ¿Cuál es la parte favorita de su cuerpo? Mi cara, yo, viejo. Tu cara. Sí. ¿Y la tuya? Mi cara es mi parte favorita. Sí, no, la mía también. Me gusta mucho mi cara. ¿La tuya cuál es? ¿Tu parte favorita? Mi parte favorita creo que mi barba. ¿Te gusta tu barba? Sí. Fíjate que yo he querido barba también, pero a mí sí me sale de chino. Aquí chía, aquí no. Aquí chía, aquí no. Como mocha. Al rato ya, al rato ya les va a salir. Va a salir bien. Exacto. Si pudieran cambiar una, esta es la última pregunta, porque sé que tienen el show ahorita. Entonces, si pudieran cambiar una cosa de nuestra sociedad, ¿cuál sería? A mí me gustaría el, no sé cómo se puede decir, pero como la limpieza. Que la gente no tirara tanto la basura en las calles, que fueran como más, un poco más disciplinados con eso. Digo, yo también lo he hecho, ¿no? Cuando estaba chico también, a lo mejor a 21 o 2 bolsas de papas. O digo, es un ejemplo, ¿no? Pero sí me gustaría como cambiar más eso, como el hecho de que fuéramos, no hablo por todos, porque sé que no es así, pero como que más limpios. Como que viviéramos en una sociedad a lo mejor un poquito más limpia en las calles. Tal vez a mí me gustaría, yo creo que, que se acabara el conflicto entre las naciones, ¿no? O sea, está muy feo eso que manden a soldados en la guerra y pierdan la vida por cuestiones de sus países, que no son conflictos directamente que ellos organizan. Entonces, yo creo que yo quitaría eso. A ver, que se acerque, Chucho. A ver, Chucho. Vente, güey, no. Vente. Vente, güey, viejo. Que nos diga, ¿qué dice? Yo, 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 yo. Yo nomás digo que se acabe la maldad en general. Ah, la maldad en general, quiere Chucho. O sea, que ya. Chucho, pero saluda a la cámara. Tú fuiste el que creó esto. Ahí está, viejo. Muchas gracias a Chucho, estamos aquí. Gracias. Oigan, sus canciones, qué onda. O sea, ¿quién las compone, la de los dos? Fíjate que hay de todo. Hay veces que canciones las compongo yo. Y hay veces que tenemos ahí, como nos juntamos un grupo, ¿no? De compositores a escribir. Armar bolas, exacto. Sí, varía, varía. Algo rápido. ¿Qué sorpresas? ¿Qué viene? ¿Qué disco? Vamos a estar en elarre, viejo. El 9 y el 10. Vamos a cantar el 10 en elarre. Ahí en Ciudad de México. En el festival donde van todos los del regional. Y que se jalan a escuchar la nueva rolita que sacamos, Sueños de la clica. Para el 15 de septiembre, ¿qué tienen? El 15 vamos a, creo que tenemos un show en Saltillo. ¿En Saltillo? Saltillo. Perfecto. Buenísimo. Pues ahí nos vemos. Música. Seguimos con música. Sueños de la clica la acabamos de estrenar, viejo. Y viene también este mismo mes en septiembre, Goose By, que ese es un gran tema. Y vamos a reventarlo. Vamos a darle con todo el power. Pero por lo pronto que se llegan escuchando Sueños de la clica, que están bien pendientes ahí de las cuentas. Y en elarre, viejo. Ahí nomás. ¿Nos puede estar un gritito de 005 y decir curioseando con Edgar o algo? No, nomás un grito, viejo. La frase también. Ahí le va. Ah, 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 ah. Hero, heroín, cuenterado, recibido. Ah, curioseando con Edgar. Ahí nomás. En verdad, les deseo mucho, mucho éxito. Son una pareja de hermanos inigualable. ¡Muchas gracias! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¡Ea! Que Dios los bendiga. Y en verdad, les agradezco mucho este tiempo que me regalaron. A ti, gracias por el espacio. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego, hermano. Bye, bye. Gustazo. Ey, qué show. Soy Eugenio Esquivel. Y Sebastián Esquivel, viejones. Y los invitamos a que vean nuestra entrevista con Edgar Vizgarra, viejo. Ahí nomás porque está muy bélica y llena de curiosidades, viejos. ¡Ea!